¿Qué es lo que se hace en Bogotá? Carlos Vives El ajiaco Es un plato típico de mi país Es una sopa que se hace mucho en Bogotá Grecia Paolo Maldini Fría Calo La lectura El genio se compone de 2% de talento y 98% de perseverante de aplicación Jugar con mi padre donde vivía Atarme la bota derecha antes que la izquierda Serie de Friends Jugar la Champions Jugar la Champions Jugar la Champions